¡Fuerte aplauso para Pasión Vega! ¡Menos mal que suena esta música! ¡Arriba! ¡Estos corazones! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos, nena! ¡Vamos! ¡Vaya, chica! ¡Vamos, una fiesta! ¡Chica no! ¡Qué es la vida si no sonreír, olvidar los problemas, coger impulso y ponerte a caminar! ¡Vamos! ¡A caminar! ¡A caminar! ¡Esa! ¡Esa vida loca! ¡Ey! ¡Esa vida loca! ¡Ey! ¡Ena! ¡A los ídios!